Muy buenas a todos que tal como estáis bienvenidos a un vídeo más bienvenidos a mi canal y hoy estamos con el capítulo 4 de Dragon Ball FighterZ y pues nada vamos a seguir averiguando qué cositas nuevas nos van trayendo, qué cosas van sucediendo desde el lado de los villanos y si nos van contando cositas flecos o información que nos falta que nos contaron en la saga de super guerreros así que nada chicos no lo perdáis estar atentos y adentro vídeo bueno pues nada vamos a comenzar con el capítulo 4 vamos en esta ocasión nos toca rescatar, combatir contra célula, el cual supongo que nos dejará incorporar como el resto en nuestro equipo, así que por dónde vamos a empezar pues a ver este me da más poder de ataque de salud vale pues por uno de estos dos tengo que pasar así que o vamos directos o subimos un poquito así que yo creo que vamos a subir un poquito vamos a ganar un poquito de experiencia y así pues un poquito pues hacer más fácil todos los retos que nos vayamos encontrando porque si no va a estar muy complicado uy un napa se encuentra con su clon vaya napa está indignado porque le han hecho una copia bueno pues nada a ver qué tal se nota este primer combate del capítulo 4 ya que bueno poco a poco pues los enemigos se van poniendo más complicada la cosa me parece que piso de poco a poco se me va dando mejor y le estoy pillando un poquito así el truquillo vaya hombre por hablar me parece que no están poniendo mucha resistencia no bueno pues nada no está complicado bueno pues nada vamos a continuar y vaya a ver si nos da algo distinto no nos da lo mismo pero es nivel 29 nos puede dar experiencia así que vamos a intentar enfrentarnos a él a ver si no nos lo pone muy difícil bueno bueno ha empezado fuerte eh no podrás contra el poder de ser vaya hambre me ha comido vaya hambre vaya hambre venga napa te muestra lo que sabes vaya ha pillado ahí fragante no no cambiate 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 bueno pues se muestra napa no bueno 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 bueno, bueno bueno, bien pues ha sido por los pelos eh no sé cómo vamos a... bueno el subir de nivel me ha dado un poquito de vida en Nappa lo que ha hecho que vuelva al equipo y pues me está jodido de vida voy a enfrentarme a al señor célula venimos a una buena bonificación de... aquí no, así repite la salud bueno pues nada tenemos que luchar contra el Jansha para que nos dé un poquito de vida ahora al derrotarlo bueno le da mucha tensión y piccolo, porque si no luego como celular se nos ponga un poquito chulo nos va a costar, porque fijaos me puse yo con la vida un poquito de la tocada bueno, de momento empezamos bien estoy intentando... ay, no, 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 no me sale estoy frío, llevo tiempo así de jugar un poquito frío, es que esto cuando lo dejas un poquito, aunque sea un par de días se nota, eh, se nota... pierde aquí... uy, se que hace, 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 se que carga ¿por qué carga? ¿por qué carga? ¿por qué carga? bueno, pues nada estos han sido derrotados y ya nos queda... ahí, ahí, vida, 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 necesito vida perfecto, bueno, nada pasa, nos ha quedado la mitad ¿qué le vamos a hacer? ¿qué le vamos a hacer? ¿qué le vamos a hacer? pero... nada, vamos a luchar contra célula es verdad, se me había olvidado meter a Ginju en el equipo un poco ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hoo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!